Un ángel en tu pecera. Datos sorprendentes sobre el pez ángel. ¿Sabías que algunos peces ángel pueden cambiar de sexo? Es verdad. Estas maravillas submarinas nunca dejan de sorprendernos. Originarios de las cálidas aguas de la cuenca del Amazonas, los peces ángel traen un pedacito del trópico directamente a tu hogar. Imagina un pez que puede crecer hasta 15 centímetros de alto. Eso es del tamaño de una toronja pequeña. Sus majestuosas aletas y colores vibrantes son un espectáculo para la vista. Pero estas criaturas son mucho más de lo que parece. Tienen una esperanza de vida de hasta 10 años, lo que los convierte en verdaderos compañeros para el acuarista dedicado. Entonces, ¿estás listo para sumergirte en el fascinante mundo de los peces ángel? Vamos a explorar bellezas graciosas. El encanto del pez ángel. La primera vez que ves un pez ángel es como una obra de arte nadando frente a tus ojos. Sus aletas fluidas y sus movimientos elegantes son fascinantes. Se deslizan por el agua con tanta gracia y precisión que es casi poético. Desde las llamativas rayas del pez ángel cebra hasta los tonos ardientes del pez ángel coy, su diversidad es impresionante. Cada variedad cuenta con patrones y combinaciones de colores únicos, lo que los convierte en un festín para la vista. Pero su belleza es más que superficial. Los peces ángel poseen una fuerza interior y una resistencia que brillan en cada uno de sus movimientos. Son un testimonio de las maravillas del mundo natural y una fuente constante de inspiración, más de lo que parece, revelando el comportamiento del pez ángel. Los peces ángel pueden parecer tranquilos, pero no dejes que eso te engañe. Tienen grandes personalidades. Estos peces son inteligentes y capaces de reconocer a sus dueños. Tampoco son tímidos a la hora de mostrar afecto. A menudo nadan hasta el frente de la pecera para saludarte. Pero cuidado. Los peces ángel pueden ser territoriales, especialmente durante la época de apareamiento. Podrían perseguir a otros peces o incluso morderles las aletas. Todo esto es parte de su comportamiento natural y un recordatorio de sus instintos salvajes. Observar sus dinámicas sociales es como ver una telenovela en miniatura. Está llena de drama, intriga e incluso momentos de ternura. Sección 4. Un vínculo para toda la vida. Historias reales de peces. Ángel y sus humanos. Una vez conocí a una joven que tenía un vínculo especial con su pez ángel, Luna. Luna era más que una mascota. Era la confidente de la chica. Siempre que la niña se sentía triste o sola, se sentaba junto a la pecera y hablaba con Luna. Luna nadaba hasta el cristal y escuchaba atentamente, como si comprendiera los problemas de la niña. Esta conmovedora historia muestra el increíble impacto que los peces ángel pueden tener en nuestras vidas. Estos peces nos enseñan paciencia, responsabilidad y la importancia de apreciar la belleza del mundo que nos rodea. Su presencia puede traer alegría y tranquilidad a nuestros hogares y corazones. Sección 5. Sumérgete. Explorando el mundo de los peces ángel. ¿Quieres aprender más sobre estas fascinantes criaturas? Hay todo un mundo de información ahí fuera. Explora las diferentes especies de peces ángel, desde el clásico pez ángel de agua dulce hasta las variedades de agua salada. Descubre la configuración ideal del acuario, los hábitos de alimentación e incluso las técnicas de reproducción. Comprender sus necesidades es clave para proporcionar un entorno feliz y saludable a tus compañeros acuáticos. Recuerda, el conocimiento es poder. Cuanto más aprendas sobre los peces ángel, mejor preparado estarás para cuidarlos y apreciar sus cualidades únicas. Sección 6. Únete a la comunidad Salvengo. Continúa tu viaje acuático. ¿Tienes alguna historia conmovedora sobre peces ángel que quieras compartir? ¿Queremos escucharlas? Comparte tus experiencias, haz preguntas y conéctate con otros entusiastas en los comentarios a continuación. Suscríbete a Salvengo para obtener más contenido cautivador sobre el mundo submarino. Vamos a sumergirnos juntos en la belleza y la maravilla de los peces ángel. Salvengo para ti. Gracias por ver el video.